Estudiantes de preescolar en el Hermosillo van a recibir el uniforme escolar deportivo a partir de hoy. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a entregar? Si todo está bajo control. Samuel Pinoza, él es subsecretario de Planación y Administración de la Secretaría de Educación y Cultura. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Aquí estamos. A ver, ¿cómo se va a llevar a cabo la entrega? Porque la recepción fue accidentada. La gente se quejó de los centros, de cómo fue, vaya, que hubieran hecho en las escuelas. En este caso, ¿cómo va a ser la repartición? ¿Ya está todo bajo control? Sí, ya afortunadamente se corrigieron las deficiencias que se presentaron los primeros días de la entrega. Ya en la primera semana de enero, ya entregamos prácticamente el 100% de secundaria. Nos quedan unos cuantos padres, madres, futores que no han acudido a recubrir el uniforme de los discursos de secundaria. Esta semana iniciamos preescolar. Ya está publicado el calendario. De acuerdo a la decedario, que día les pedimos que vayan a recoger el uniforme en los 12 centros de canje. Están funcionando a las 9 de la mañana a 6 de la tarde estos sitios. El convenio que tiene la Secretaría de Educación con la Canaco está funcionando bastante bien. Los convenios están listos para atender a los papás. Y también el personal de la Secretaría está atento en cada uno de los centros de canje para que se atienda lo mejor posible a los padres de familia. Lo importante para nosotros es que la entrega del uniforme se realice de manera ordenada y que los padres más tutores salgan contentos con el uniforme que se entrega. Los cuatro artículos, una chamara, camiseta, pan, un par de tenis. Que lo revisen ahí mismo y si hay alguna defecto de fabricación o la necesidad de hacer cambia de una talla que hay en el centro de canje. Que lo realicen. Para eso están los compañeros de la Secretaría en cada uno de estos centros para facilitar el proceso. Y les pedimos igualmente a los padres de familia que dejaban pendientes de secundaria. Que también pueden asistir a recoger lo que haya quedado pendiente. De tal que este beneficio que por ley entrega el gobierno del Estado y que en esta ocasión es una inversión sustancialmente superior a años anteriores. Que también sea de provecho de los niños adolescentes. A ver si podemos volver a poner la otra imagen equipo ahí de a ver de lunes 30 al martes 31 como está ahí en la imagen para que usted que está viendo en su casa o usted le diga a quien no está viendo cómo va a ser la entrega de de lunes 30 al martes 31. Por ejemplo está ABC ABC es el cronograma de entrega de uniformes escolares deportivos con base al primer apellido del alumno del jueves 2 al sábado 4 de EF y G el del domingo 5 al martes 7 de febrero HIJK y L como usted lo está viendo. ¿Estamos bien Samuel? Efectivamente en esos términos les pedimos que asistan a los santos de cancha que presenten el vale que se les entregó en la escuela junto con su identificación oficial. Que se aseguren que sea la talla, que los tengan los niños y que nos sirven de recibido de este apoyo. Hasta el 19 de febrero. ¿Dónde puede encontrar la gente más? Entonces están en Facebook. Este cronograma que nosotros lo tenemos en pantalla es muy importante para que no vaya y haga fila, ¿no? Me imagino que se ordenó así. Así es, que acudan de acuerdo a la letra del primer apellido. Están publicados en redes sociales, en la Secretaría, en los sitios oficiales del gobierno del Estado y también a través de los medios de comunicación. De tal que estemos enterados en qué momento corresponde a cada letra del abecedario. En esta etapa correspondiente al preescolar aquí en Hermosillo. En el resto del Estado seguimos trabajando, sobre todo en la Ojoa, Guatábanse, Chocóa, en el mayo. Y así sucesivamente vamos a estar anunciando las entregas en nuestros centros de canje en la ciudad y en el Estado. Gracias. ¿No se confirmó entonces, Samuel, ya no se tiene pensado hacer otro tipo de uniforme? Este es el deportivo que queda muy bien para esta temporada porque ha hecho mucho frío. Pero ya para después, para el calor, ¿no tiene pensado el gobierno sonar otro uniforme, renovarlo o nomás nos vamos a quedar con ese? Este es el uniforme correspondiente al ciclo escolar 2022-2023. Aunque lo estamos entregando en estas fechas por lo que ocurrió en el 2022 que conocemos. En el 2023-2024 actualmente está iniciando la evaluación, la evaluación, si el uniforme deportivo tuvo un impacto positivo que se esperaba o si no regresaremos al uniforme de diario. El conocido camisa blanca, pantalón o pantalón, colombiano, dependerá de esa evaluación. O se puede combinar, lo importante es que... Sí, es que este es deportivo, el deportivo es deportivo, como su palabra lo dice, pero ¿por qué no tener el diario? Si el diario, es decir, ojalá el Estado, yo creo que al gobernador, si se le plantea bien, pues va a decidir, va a beneficiar a todos los niños. Es decir, yo no sé por qué se ha quitado el diario, que muchos padres están reclamando y tienen razón los padres de familia. Efectivamente, tienen razón. Nada más que el año pasado, 2022, para el ciclo escolar 2022-2023, la situación en la que se planteó la elaboración, la entrega de los anzones, tiene que ver con la etapa post-pandemia. Muy importante, sigue siendo muy importante que niños y niñas adolescentes retomen la activación física. Por eso se privilegió el uniforme deportivo. Se cumple con el mandato de ley y se atiende una necesidad que en ese momento, sujeta a la evaluación que se está realizando, es muy importante que los niños y niñas adolescentes, y también el resto de la población, nos pongamos en movimiento después de la post-pandemia. Gracias. Estamos en contacto, entonces. Pues hablaste. Igualmente, es importante para que usted tome en cuenta las entregas. Gracias.